¿Y ahora qué pasa, Jakub? ¿Qué sucede? ¿Eh? Sé que estás tramando algo. Ay, ya, dímelo, por favor. ¿Esto se trata de mis nietos? Se trata de Ali. Fue por Bedrille y vine hacia acá. Claro, si todo sale bien. No, no entiendo. ¿Casarás a Bedrille con Ali? No lo sé, ya veré. No lo hagas, Jakub, te lo pido. Intento solucionar las cosas. Es malo para nosotros si ellos se quedan con esa mujer. ¿Sabes lo que pasará si se quedan con ella? Intentará lavarles el cerebro a tus nietos. Y todas nuestras mentiras se descubrirán. No crees que les contará, les dirá. Que les escribió cartas. Que llamó todos los días. Que vino a nuestra puerta, pero la golpeé y la envié a vivir a Estambul. Nosotros, aún con los ojos cerrados, mujer, vemos que Gulperi necesita a sus hijos. ¿Crees que no lo verán? ¿Crees que no se darán cuenta? ¿Crees que tus nietos son imbéciles así como tú? No, espera. Silencio. Si yo digo que no hay otra forma, es porque es verdad. ¿Azer? ¿Zongul? ¿Acaso todas murieron o qué? ¡Quiero una taza de café! ¿Lo ves, mamá? Mis queridos niños olvidaron sus cosas al irse tan deprisa. Mi Hazan casi nunca se quitaba su amuleto. Y mi pedrille olvidó su vestido favorito. Khan no pudo llevarse a su conejo tampoco. El pobre animal se morirá de tristeza. No quiere comer. Mis niños se fueron de la casa. Ahora es como un desierto. No llores, mi vida. No llores, Kader. Por favor. No llores, mi preciosa. No llores. Alégrate. Anda. Mis nietos regresarán uno a uno. Ya lo verás. Tu padre ya empezó con Pedrille. Ali fue por ella. Y muy pronto la traerá de vuelta. ¿En serio? ¿Hablas en serio? Sí. Júralo. ¡Qué alegría! No comeré por 70 días. Mamá, le daré de comer a 40 personas pobres. Espera. ¿Por qué Ali la va a traer? Porque mejor no fue Beysel. ¿O pudo enviar a Cerdar? Hay muchos hombres aquí, madre. ¿Por qué Ali? Ay, no. 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 No me digas que van a casar a Ali con Pedrille. Eso no. Es el destino, hija. Seguramente ya estaba escrito. Creo que está bien. No. No. No lo permitiré. No. No lo permitiré. ¿Y tú qué derecho tienes, eh? ¿Acaso olvidaste que Ali está loco? ¡Está loco! Silencio. Golpeó a su prometida. Yo misma lo vi. ¡Cállate! ¡Cállate! No lo permitiré. ¡Tu padre te escuchaba! ¡Que escuche! ¡No me importa! ¡Que él venga y me golpee! Ni siquiera voy a sangrar. No lo permitiré. Prefiero morir antes de dejar que mi hija y él se casen. Mira, si tú no te opones, yo sí. ¿Entiendes? Voy a hablar con mi padre. Que haga lo que quiera. Pero no dejaré que mi niña se case. ¡Hija! ¡Hija! ¡Espera! 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 Entonces, primero pasa sobre mí y después puedes ir con tu padre. Escucha, mamá. Oye, ¿enterraremos viva a Bedrille? Deja que yo hable con mi papá. Mira, que haga lo que quiera conmigo, pero tal vez puedo convencerlo de que la deje. ¡Cállate! ¡Ya basta! ¡Basta! Tu padre podría estar escuchando. Primero te golpeará a ti y después me dará mi merecido. Él nos va a encerrar. ¿Por qué no lo comprendes? Mamá, deja que me haga pedazos. ¡Que me mate si quiere! ¿Quién va a matar a quien? ¡Por favor! ¿Qué hacen? No me dejan dormir con su escándalo. Todo Daskin Han escuchó sus gritos. ¿Qué ocurrió? Papá, padre amado, mi padre que lo sabe todo. No cases a Bedrille con Ali. No lo hagas. Ni en un millón de años lo permitiré. ¡Cállate! No eres nadie para opinar. ¿Cómo te atreves a aconsejarme? Justamente por eso es por lo que no te digo nada, mujer. Porque no puedes mantener la boca cerrada. Ahora cállense y lárguense a su habitación y no se entormentan en mis asuntos. No me importará que sean mi hija y mi esposa y las mataré. Aliará infeliz a Bedrille. Yo lo sé. Acabará con ella. Por favor, ten piedad y no lo hagas, papá. No le tendrás compasión. Papá, por favor, te lo ruego, por favor. ¡Ya basta! ¡Cállate! ¿De qué hablas? ¿Quién en su sano juicio podría dañar a mi nieta? ¿Quién? Ningún hombre tiene las agallas para hacerlo. Anda, ve a la cama. Levántate, hija. Levántate, Gadesh. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!